Sí, ese era el de gas, de nuestro equipo. ¿Pericopua? Sí. Pues no sé, no lo recuerdo el nombre, la verdad. Sí, ese estado, en las primeras vueltas he estado picado con él. Él ha pasado en el óvalo, creo. Un buen elemento, ¿no? Que es colega tuyo, ¿no? No, con el que estaba en el otro equipo. Ah, ah, ah. Puede ser, puede ser. Hostia, tengo que poner lo de la gasolina. No habéis corrido nadie a Watkins, ¿no? No. Sigui el Aguilar, a ver. Así que no sabéis cómo es nada el petróleo esto. ¿Con el GT3? Sí, con el Audi. Sabes lo que consume y demás. Yo corrí con la Insa, que eran 5 minutos más, y creo que metí alrededor de 38. Espera, como el rollo del cami. Pero claro, corrían en largo. O ya no había había hecho el regreso. Ése lo incluirá en un consumo. Sí, claro que incluirá. Vamos, tenemos. Ese es un consumo. O ya no hay doble. Es un consumo. Es un consumo. Oh, sí, claro que estáis dito. Pero... No hay doble. Si, claro que incluirá. No hay doble. Necesito. O ya no hay doble. No hay doble. No me voy a ir plegando para el sobre Mañana más y mejor Más y mejor no sé de qué Es lo que se dice ¿Ya termina de romperte el todo? ¿Te ha roto? No, 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 seguía fallando Permite la garantía y vinieron hoy por la mañana por él Más que nada Teóricamente por lo que decían Nada, estaba viendo aquí Hay una vuelta que doy Que estoy rodando solo Empiezo el décimo y cuando lo termino voy séptimo O sea, tres que se matan Gente muy libre Suso y los otros dos Eso es, y luego se mata el segundo Y luego se mata otro Así como no va a acabar, corto Bueno, pero tú has conseguido matarte No es fácil en 45 minutos en este circuito Pero acabaste Sí, fallo Bueno, por eso te digo Tú lo acabaste Bueno, pues lo he dicho Voy plegándolo Vamos a ver Chau Chau Estoy disfrutando aquí Viendo la repetición Y del séptimo paso al quinto Sin hacer nada Rodar, te parece poco A ver, pero he pasado del décimo al quinto Sin hacer nada Rubio Rodando cuatro vueltas Eso es puta madre Esperemos, Silvestro En el ciclo de esto también hay unos rebujos Está que ahí se va a matar también, gente Hombre, ahí hay más escapatoria Sí, pero hay más para hacer octraje Más fácil hacer octraje Pero bien, sí, sí Pero bien A los que tenía que adelantar Les he adelantado Bueno, no he tenido complicación Bueno, se ha quitado de delante Has hecho un carrerón, tío Lo que pasa es que yo me he quedado alucinado Porque Has fijado que ninguno me cerraba Cuando les iba a hacer el adelantamiento Por dentro Saliendo del óvalo Si era el sitio claro Para adelantar Sí, pero lo único que se ha defendido Ha sido ese El resto No han querido agarras La segunda No se lo he querido hacer Por el mismo sitio Esperaba un poquito más Primero no me señaló por fuera Y luego me metió por dentro Ha habido una que las toca un poco Digo, todavía se mata aquí No me jodas Ya, ya Sí, sí, sí Te has tocado una pizca Es que ibas mucho más fuerte Sí, me ha hecho un porcelo Me ha hecho ahí De hecho, ahí me ha asustado He dicho Uff Este me lo tengo que quitar rápido Porque Al final si no Vamos a tener problemas Es el que me ha dado miedo El único con el que me he puesto Un poco nervioso De decir O me lo quito rápido delante O nos coge de atrás Buena idea de hoy Buena idea de hoy Estos también se han matado Se han matado todos Pero bueno Ya contaba con eso Estaba mentalizado para ir Ya le había comentado Ya se había dicho Todos los simuladores que habíamos hecho Había habido la hostia de muertes Sí, fue todo muy difícil Fue todo muy jodido En la zona interior Solo hay una trazada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué hay? Dios mío, Dios mío ¿Qué te pasa? Quiero poner el OBS para hacer un directo Veta, macho Partidos al PRO Solo Vamos a la cargarita Mucho patrocinio de Aston Sin Race Pero te dan para el pelo Queiro Está bonita, está bonita la verdad El rubio todo engorilado Diga de puta madre Que ya te conozco Por desgracia, no hace muchos años Ya sé yo que te me descentras Cuando me los estoy y me la preparas Sí, 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 la verdad que sí Te quería tener activo Sí, sí, por eso te he dicho que te quería Después, te sabía que me ibas a poner las pilas La verdad que he estado Centrado Dando ese punto ahí que he tenido Pero sí que he estado centrado en la carrera Ritmo era estable ¿No? No me he fijado Yo tampoco me he fijado en el vuelta a vuelta Yo iba mirando que recortaras Que te marcharas No he ido mirando tu vuelta a vuelta 32, 32, 32 de un momento que si queremos juntar los tres no me había dado cuenta no he sido consciente una movida por eso me estoy viendo la competencia porque no he sido consciente de parte de la carrera es lo que le pasará a Bermejo que dentro lo ves de una manera pero luego lo ves fuera y todo su contexto y si tenía un golpe el otro si que tenía un golpe que perdía de aerodinámica la recta por eso yo iba más rápido que él hay pérdida de la aerodinámica así que salía tan rápido a mí me extrañaba este tiene que tener algún daño porque no es normal antes de llegar a la recta ya le esté adelantando he hecho eso he tenido el x0 ese con él de que me lo he comido prácticamente guay si le lleva por delante al otro un poco ciego no es la típica tampoco le saca tanto hasta que le pega un toque y se acaba no le deja el espacio suficiente la otra entra muy loco bueno chavales voy a dejar así que nada mañana nos vemos chamburrido adiós 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 se trata de un micrófono Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde lo vas a ver? En la cama. Me refiero a que en qué sitio? Movistar. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se sabe ya definitivamente está en Season 4? Hay un enlace por ahí que más o menos es lo que va a salir. Si acaso cambian dos carreras y será de sitio, imagino. Tienen la otra Season. Leí por ahí que hay una provisional, pero bueno, que tampoco era muy segura. Pero no te creas que cambian mucho. No sé. No sé, estoy dudando que cogerme la verdad. ¿De qué? ¿De coche? Sí, no clase. No clase. No clase, sino... Yo te aconsejo las kippies. No eres... ¿Eres verdad, Gued? No, no, no. No, ¿verdad? Decía yo, ¿cómo te ha cambiado la voz? ¿Has cambiado de micro? Sí, he cambiado de micro. Eso sí. Vale, vale. Porque no estaba la voz cambiada. Es que estoy también con constipado y no me entero mucho, pero... Lo poco que has hablado, digo, no me suena que sea verdad, Gued. El chino ya murió y... Perlos yite. Ay, ay. Es verdad, que anduviste preguntando a ver qué coge... Al final, ¿qué te cogiste? De yite de G420, ¿puede ser? Eh, Antón, hazme un favor, bájame para abajo, que voy para la carrera. El azul, el 30. Voy. Y bueno, pues... Luego estamos. Lo tienes con el 7.1. Vale, vamos a ver. Esto está todo bien, ¿no? No sé qué vas a venir a aprovecharme. Puta madre. Bueno, a ver qué tal. Voy. Baja. Voy. Gracias. 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 ¿Dónde más? Gracias por ver el video. 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 ¿A dónde cojones vas? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué cojones tiras largas? ¿Pero qué pretendes? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.